Shalom, hoy vamos a analizar uno de los problemas más graves o quizás el problema más grave en el cristianismo y es la idolatría Shalom, bienvenidos, hoy vamos a analizar un tema, uno de los problemas o quizás el problema más grande en el cristianismo pero antes que nada decirles que como ustedes bien saben la Torah aspira a que no hayan religiones las religiones son sistemas artificiales creados por seres humanos para oprimir el espíritu humano no deberían haber religiones, el judaísmo mismo no es una religión sino que es el modo de vida de los judíos los judíos somos un pueblo y el judaísmo es como decir el francianismo para los franceses, no sé colombianismo para los colombianos, el judaísmo es de los judíos, del pueblo judío entonces en verdad no deberían haber religiones, entonces lo que estamos haciendo acá es una crítica a la teología cristiana al igual que podemos hacer críticas a cualquier ideología, al feminismo podemos criticar, al comunismo, al judaísmo bienvenidos a criticar a los que tengan críticas ahora lo que vamos a hacer es un análisis del problema de la idolatría en el cristianismo el cristianismo tiene idolatría, está basado en idolatría como tal y cuando yo digo cristianismo no me refiero solo al catolicismo sino a las ramas del cristianismo en general, de raíz tienen idolatría porque muchas veces protestantes, evangélicos, todos dicen no, los idolatras son los católicos, esos no son cristianos de verdad así es como dicen que ellos no son cristianos de verdad porque el catolicismo pues es más explícito porque tienen santos, tienen la virgen, el papa y bueno muchas cosas iconoclastas, pero también los evangélicos tienen parte de la misma raíz idólatra y vamos a analizarlo ya, pero no vamos a analizar desde la perspectiva teológica cristiana sino desde que tiene esto de malo o que como se da en la esencia humana ok, ahora, antes que nada les quiero leer un versículo de Bereshit, de este es del Génesis esto les voy a dar un contexto había Ambruna en la tierra de Israel entonces Yaacov, Jacob y sus hijos se fueron a Egipto porque en Egipto estaba Yosef, que él era el hijo de Yaacov Yosef, él había adquirido un puesto muy bueno en el gobierno egipcio y había salvado la economía egipcia y por eso había, todavía habían reservas de abundancia en Egipto entonces bueno, fue el pueblo, la familia de Yaacov, o sea Israel, a Egipto y acá es, este versículo en Génesis nos dice que Yaacov ya iba a morir, o Israel, así también se llamaba él iba a fallecer, y les voy a leer en hebreo y les traduzco, ok dice que los días de Israel se acercaron a morir, o sea Israel, Yaacov estaba ya al borde de la muerte ya era muy anciano, y llamó a su hijo Yosef y le dijo si encuentras gracia, o sea, si me quieres pon tu mano en mi muslo, o sea, júrame que vas a hacer conmigo bien y verdad y no me vas a enterrar en Egipto esa es la petición que le hace Yaacov a su hijo Yosef que no lo entierre en Egipto no le pidió que, no sé, que cuide de Torah, que yo qué sé que haga, yo qué sé sino que le pidió que no lo entierren en Egipto y por qué, que tiene esto de malo o bueno pues acá, esta es una enseñanza que trae Rashi y dice, Rashi es uno de los más grandes exégetes de la Torah es uno de los más grandes sabios que explicó que trajo todas las enseñanzas del monte Sinai y les explicó a lo largo de la Torah y dice, le dice Yaacov, le explica a Yosef no me entierres en Egipto porque los egipcios me van a volver un dios me van a hacer idolatría de mí entonces no me entierres en Egipto para que no me vuelvan idolatría es lo que dice, muy curioso pero Yaacov sabía muy bien que el paganismo tiene tendencia a transformar a judíos muertos en dioses esta es una tendencia pagana que cuando un judío que dio algún mensaje positivo o dio esperanza a las personas lo vuelven en un dios les voy a contar una historia en Colombia uno de los primeros judíos que emigró a Colombia en la era moderna no me refiero a la expulsión de España y eso sino como hace un siglo y medio en finales de 1800 uno de estos judíos se llamaba Leo Kopp él migró, esa familia migraron de Alemania de Frankfurt, si no me equivoco a la ciudad de Bogotá que es la capital de Colombia y él fundó lo que es una compañía que tuvo mucho éxito de nombre Bavaria, etc. y él, gracias a Dios tuvo el poder económico de ayudar a la sociedad él construyó barrios para la gente pobre él ayudó muchísimo a las personas más necesitadas era una persona demasiado bondadosa que hizo muy buen impacto social ¿qué pasó? que cuando Leo Kopp falleció no había cementerio judío en esa época en Colombia entonces lo enterraron en un cementerio no judío y hicieron una estatua de Leo Kopp hicieron una estatua de bronce que hay una tradición en Colombia hasta el día de hoy después del siglo y medio que van las personas a la estatua y le rezan van al oído de la estatua y le rezan a la estatua y le piden por sustento ¿por qué? porque Leo Kopp cuando estaba en vida él ayudó a la gente pobre hizo cosas muy buenas y hizo que muchas personas tuvieran éxito gracias al impulso que él les dio entonces hoy en día muchas personas van y le rezan a la estatua de Leo Kopp en vez de rezarle directamente a Dios de pedirle al rey de reyes sustento y éxito van y le piden a una estatua de un judío muerto o al judío muerto como tal y en verdad esto es una tendencia que les puedo dar muchísimos más ejemplos pero el punto es que esta tendencia de que un judío que dio algún mensaje de esperanza o algún mensaje que a las personas les dio algún espiritualidad o algo cuando esta persona muere lo vuelven en un dios esa es una tendencia conocida en el paganismo que Yaacov, nuestro patriarca él sabía y él le dijo a Yosef no me entierres en Egipto para que haga idolatría a mí entiérrame con mis padres el Jebrón en la tierra de Israel ok entonces ya vemos que de por sí los seres humanos tienen esta tendencia ok ahora vamos a analizar sobre el becerro de oro el becerro de oro para explicar cuál es el problema en el cristianismo entonces porque en verdad muchos cristianos tienen la buena intención de que en verdad las personas se quieren rezar a Dios en verdad quieren comunicarse con Dios pero lo hacen de la forma errónea al punto de caer en idolatría y les voy a explicar porque en verdad la intención yo sé la intención es buena pero el medio que lo hacen es el medio incorrecto y les voy a explicar a través de lo que ocurrió en el becerro de oro contexto ok el pueblo de Israel salimos de Egipto y nuestros antepasos nuestros padres que salían de Egipto a Israel ellos vieron los milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel para que los saquen de Egipto el mar se abrió vieron las cosas más impresionantes o sea no entender que Dios es único y es Dios del mundo o sea era imposible incluso los ciegos empezaron a ver y los sordos a oír hubo milagros impresionantes el punto es que cuando salimos de Egipto el objetivo era llegar a la tierra de Israel ese es el objetivo todo lo que desde Abraham hasta la salida de Egipto todas las generaciones el objetivo era entrar a la tierra de Israel y ser una nación en la tierra de Israel en el camino Moisés le dice al pueblo Dios le dice a Moisés y Moisés le dice al pueblo oigan nos tenemos que desviar a una montaña llamada Sinai y Dios me va a entregar un código de leyes que ese es nuestro nuevo código de leyes para cuando entremos a una nación a crear nuestro estado nuestro reino en Israel entonces el pueblo dijo bueno no sabíamos que también había un código de leyes creíamos que solo el objetivo era entrar a la tierra de Israel pero bueno si ahora Dios decidió que es esto pues bueno vamos entonces en verdad se desviaron y fueron al Sinai ¿qué pasó? Moisés subió al Sinai y se estaba demorando mucho se estaba demorando mucho y el pueblo estaba en mucho estrés piensen que todo este tiempo el pueblo había estado muy cercano a Dios el pueblo había visto los milagros más grandes eran como ustedes saben que es el síndrome de abstinencia las personas que tienen adicciones cuando les quita la adicción las personas tienen abstinencia las personas quieren nuevamente consumir de la adicción esto es una analogía para explicarles el pueblo quería la presencia de Dios quería pero el problema es que las personas pues acá los que habían salido de Egipto tenían la única forma en la que ellos sabían comunicar con Dios era a través de Moisés porque Moisés era el profeta Moisés era como el canal como el lo que les permitía comunicarse con Dios ellos todavía no tenían una forma de rezar no tenían una no sabían cómo cómo más comunicarse con Dios si no era a través de Moisés ¿qué pasó? que se fue Moisés y les leo acá está esto está en el éxodo en el capítulo 32 la Medved y dicen les voy a traducir de una y vio el pueblo que se demoraba Moisés en bajar de la monte y se reunió el pueblo donde Aarón Aarón el hermano de Moisés y le dijeron levántate y darnos un Dios que es no eh el oí macher y el jule fanel ah un Dios para que podamos ir a él porque Moisés no está y no sabemos qué pasó con él entonces vemos que el pueblo está desesperado de comunicarse con Dios en verdad la intención era buena ellos querían la presencia de Hashem de Dios del único del Rey de Reyes pero en su desesperación y de no saber cómo cómo podemos hacerlo si nosotros no tenemos todavía estas herramientas de de lo que sea de rezo y todo eso no sabemos no tenemos ni idea sacrificios nada entonces le dijeron Aarón Aarón tú eres el sacerdote tú sabes haznos un Dios muéstranos qué entonces qué pasó que se terminó fundiendo un becerro y este fue el error en el que cayeron y el error acá es la materialización de Dios la intención es buena sí pero materializar a Dios eso es el problema y esto es en lo que cae el cristianismo que ok Jesús que es la es la deidad del cristianismo ya dijimos que de por sí está esta tendencia a volver a un judío en un Dios pero no sólo eso que para Dios para poder ser porque les voy a decir yo entiendo es muy difícil tratar de creer en algo o tratar de querer algo que uno no percibe es muy difícil es o sea ni siquiera basta con la imaginación porque cómo podemos imaginar a Dios o sea no hay forma y en verdad la tendencia humana es tratar de materializar porque si no si no lo sentimos si no lo vemos cómo podemos creer en él cómo podemos adorarlo cómo podemos manifestar nuestro agradecimiento entonces lo que pasa es que el paganismo quiere en verdad sabe que hay un ser superior saben que hay algo ahí o seres superiores porque también la idea es muy difícil de que un solo ente controle todo el universo esto es una idea demasiado difícil entonces lo materializan bien sean diferentes estructuras bien diferentes representaciones pero el punto es que materializar al Dios es uno de los errores más grandes y ese es el error del becerro de oro eso es exactamente materializar a Dios y el cristianismo materializa a Dios y no me refiero ahora a los santos y eso porque los santos los cristianos no dicen que los santos son dioses ni que sino que son figuras que también adoran y eso pero también el cristianismo evangélico cae en esto de que consideran que un ser humano es un Dios eso es materializar a Dios eso es Dios que es infinito lo redujeron a un ser humano que los romanos mataron hace dos mil años que a Jesús lo consideran hasta el día de hoy un Dios como a Leocop hasta el día de hoy le rezan en el oído en Colombia entonces hay que entender que el error es materializar a Dios por más buena que sea la intención eso está prohibido entonces eso es un error del paganismo eso es un error que tiene su fuente del paganismo y se manifiesta de forma pagana entonces a todos los que estén viendo esto y ustedes muchos que siguen esta página son personas que seguían el cristianismo y lograron salir del cristianismo lograron llegar al raciocinio de que Dios es muchísimo más que una idea limitadora de Dios ustedes saben que sale de todas esas definiciones entonces para los que estén viendo esto los felicito porque ustedes llegaron a esta conclusión por ustedes mismos pero lastimosamente muchas personas creen que en verdad están adorando a Dios y creen que se están comunicando con Dios a través de cualquier representación y representación me refiero a cualquier representación del cristiano bien sea una paloma bien sea un hombre como tal entonces hay que tener mucho cuidado ok ahora ok este es lo lo primero que quería mencionar ahora digamos los mesiánicos que a propósito los que dicen los judíos mesiánicos eso es un término incorrecto los mesiánicos no son judíos los judíos que creen en Jesús son una ínfima minoría yo diría que la misma cantidad de judíos que creen en Jesús son la misma cantidad de judíos que se convirtieron al islam son una minoría de la minoría entonces los mesiánicos son a mi forma de verlo son simplemente una rama más del cristianismo que dicen ser judíos porque se ponen talit se dejan barba y se ponen tefilín y cuidan shabat o sea hacen rituales judíos pero en verdad son cristianos que hacen rituales judíos ¿sí? porque ¿cuál es la definición de cristiano? un cristiano es alguien que cree en Jesús esa es la definición no me la inventé yo esa es la definición propia de qué es un cristiano entonces los mesiánicos son cristianos que hacen rituales judíos ¿ok? porque hay dos formas de ser judíos ¿ok? nacer de una madre judía porque así se adquiere la nacionalidad judía ser parte del pueblo judío es venir de una madre y si hay un judío que viene de una madre judía y cree en Jesús pues bueno existen porque todo existe en el mundo es que todo absolutamente existe hay nazis nazis que mataron judíos que se convirtieron en el judaísmo uno de los familiares de Hitler se convirtió en el judaísmo hay yo que sé musulmanes que se convirtieron a esta religión cristianos que abandonaron el cristianismo y se convirtieron en el judaísmo entonces también hay judíos que creen y son nuevamente una ínfima minoría de la minoría que creen en Jesús porque todo existe en el mundo no hay como hay curas pedófilos hay de todo ahora esa es la primera forma nacer de una madre judía la segunda forma de ser judío es convertirse en judaísmo ¿qué es convertirse en judaísmo? tomar volverse parte del pueblo judío ser parte de la nación judía y para ser parte de la nación judía una persona debe pasar el examen de nacionalidad judía que esto es el examen de la conversión de acuerdo a la alha la alha es la ley judía imagínense si una persona quiere adquirir la nacionalidad española no sé entonces ¿qué debe hacer? debe hacer los exámenes del de instituto Cervantes debe ir al ministerio de de justicia debe hacer todo un proceso legal para poder recibir la ciudadanía y si no hace las cosas como son si no si no sigue el procedimiento simplemente no es parte de la de no recibe la ciudadanía se la niegan también ocurre lo mismo en el en el judaísmo para tomar parte del pueblo judío debe pasar el examen del pueblo judío y uno de los requerimientos es no creer en idolatrías no creer en mesías falsos no creer en dioses falsos con mayor razón entonces por eso es que una persona que cree en Jesús no es judía no no puede no recibe la la conversión al judaísmo entonces una persona debe antes que nada saber que no puede creer en profetas en profetas falsos obviamente pero en un mesías falso o en un dios falso con mayor razón para tomar parte del pueblo judío entonces esto es un detalle muy importante que hay que saber que los judíos mesiánicos en verdad no son judíos son solo cristianos mesiánicos y ese es un tema que vamos a analizar en el siguiente video más a profundidad porque ok ya entendimos que Jesús es un dios está mal etcétera ok estamos de acuerdo pero que pasa si yo creo que Jesús es el mesías y el Yeshua que dicen Yeshua es el mesías ok que tiene esto de malo esto lo vamos a analizar en el siguiente video y esto es bastante malo solo les voy a resumir el siguiente video esto es muy malo pero lo veremos y Shalom a todos y muchos éxitos a todos